Yo voy a todas, que me encantan, soy fanática. Me vuelve loca. Muy bien, 7 y 35 de la mañana. Juli Rofo tuvo esta mañana más temprano frente al domicilio de la vicepresidenta y ahora se trasladó a Casa de Gobierno porque hay una reunión de gabinete. Exactamente, María. Ocho y media está convocada a la reunión de gabinete. Habrá que ver qué pasa en la previa. Hasta ahora llegó acá a la Casa de Gobierno el jefe de gabinete, Manzur, ya está en, bueno, que es quien convoca la reunión, ya está en la Casa de Gobierno. Ocho y media está convocada. Veremos qué ministros vienen, si dicen algo, sobre todo a Aníbal Fernández, ¿no? Que ayer a la noche ya estaba hablando, por ejemplo, con la TV pública y demás, pero bueno, veremos si en la entrada a la reunión hace algunas declaraciones más después de lo que pasó ayer en la puerta de la Casa de la Vicepresidenta. Por ahora la única presencia es la de Manzur. Falta casi una hora para que empiece la reunión, pero bueno, veremos cuál es la asistencia de ministros después de lo ocurrido ayer a la noche. Muy bien, Juli y Rofo, entonces, desde la Plaza de Mayo. Hoy va, hay mucho viento, se ve que sopla, Juli, hasta ahora. Sí, María, tengo el río pegado a la piel en este momento. Ah, y el río en la piel, qué lindo. Sí, está fresco, está fresco. Sí, y veremos si marchan a Plaza Mayo, ¿no? Porque la convocatoria es el 9 de julio y Avenida de Mayo, a las 12 del mediodía, el Frente de Todos. La convocatoria en defensa de la democracia, David, ¿qué dice? Marcha la del Frente de Todos. La del Frente de Todos, la convocatoria en defensa de la democracia, a las 12 del mediodía en la 9 de julio y Avenida de Mayo, con banderas. Esto significa, y tiene un dibujo de la bandera argentina, que quieren que la gente vaya con banderas argentinas. Ok. Más allá de las banderas partidarias. Sí, y después van a la Plaza de Mayo. Ah, ok, o sea que van a marchar hacia allí, Juli, hacia donde estás vos, después del mediodía, el Frente de Todos, en principio, que es el que convocó, los movimientos sociales que han adherido, Movimiento Evita, ¿no? No se sabe, sí, Movimiento Evita y Barrios de Pie, no se sabe qué va a pasar con el sindicalismo, porque hay una reunión de la cúpula de la CGT a las 10 de la mañana, ahí se va a tomar una decisión, si acompañan esta manifestación, o si llaman a otra movilización más adelante. Bien, está Juli, bien, volvemos a tomar contacto en cualquier momento contigo. Perfecto, cualquier cosa, apenas vayan llegando ministros, les voy avisando. Muy bien, está en línea el abogado, uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón. Buen día, Dalbón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, no sé si pudo hablar ya con la vicepresidenta sobre este... Sí, hablé, hablé, claro. ¿Usted la representa específicamente en esta causa? En las causas que son, que es víctima, la represento yo. En la causa, el día martes entramos como cristiantes en la causa de la amenaza del Instituto Patria, Cristina como brillante con mi patrocinio, y también en la causa de los carteles que, bueno, generaban violencia colectiva, el día martes también ante el mismo juez de Campos, que al día siguiente se declaró competente, algo insólito, porque se fue preventivo.